Allá era el número de diagonales del polígono regular cuyo ángulo exterior mide 120. Entonces, aquí está el número, o sea el dato, y se refiere a ángulo exterior, así que aquí está su fórmula, lo vamos a copiar, así. Y como mide 120, ponemos igual a 120. N que está dividiendo pasa a multiplicar. Ahora, 120 que está multiplicando pasa a dividir así, debajo. Acá queda n, 0 del final se eliminan y queda 36 entre 12, 3. n vale 3. ¿Qué nos piden? Número de diagonales y la fórmula del número de diagonales, ¿dónde está? Aquí está arriba, ¿verdad? Ahí vamos a reemplazar, sería n, que vale 3, entre paréntesis, n menos 3, o sea, n que vale 3, menos este 3, 0, entre 2, 3 por 0, 0 y 0 entre 2, 0. O sea, 0 diagonales, no hay diagonal en el polígono cuyo ángulo exterior mide 120. Y listo. Gracias. Gracias.